¿Qué es Begoña y Miquel? Sí, yo creo que Begoña y Miquel se han visto abocados a hacer esa acción ante la inopedancia y bueno, alguien diría que no es ni siquiera pasividad, ¿no? Es que está habiendo una política activa por parte de la Unión Europea con acuerdos muy cutres como el que se ha hecho con Turquía pasándose por el forro la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Ellos son ellos mismos quienes están impidiendo derechos reconocidos como el de asilo y de libre circulación entonces hay gente que nos dice, no, compartimos los fines pero no los medios es que no hay otro, no hay otro, o sea, quienes tienen los medios no lo están haciendo entonces hay que devolver la pelota y decir, bueno, ¿por qué quienes tienen más medios, las leyes en sus manos no hacen todo esto, ¿no? Que al final es gente que ha tenido que, eso, optar por la vía directa de la desobediencia porque también decimos la inacción también es complicidad y no queremos ser cómplice de miles de muertes que están ocurriendo Un aplazamiento de la vista durante 24 horas para poder presentar mejor las pruebas y desmontar estas acusaciones entonces probablemente hasta mañana no sepamos qué pasa ¿Y habéis podido hablar con ellos? No, no directamente, pero sí con el abogado y periodista Ibai que les visita periódicamente y sabemos eso, que están bien de ánimo, que les ha llegado la solidaridad desde Euskal Herria y también los grupos de Grecia se están movilizando y mañana mismo van a hacer una concentración a la hora que vayan ante el juez, entonces están bien de ánimo